En estos momentos el mundo del espectáculo ha perdido a uno de los más grandes en la actuación. Recordado por sus telenovelas como Mundo de Juguete y María la del Barrio, tristemente Ricardo Blume ha partido de este mundo a sus 87 años de edad. Esta noticia se ha dado a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes, quien a través de sus redes sociales expresó sus condolencias tanto a familiares y amigos, esto sin revelar las causas de su partida. A pesar de que Ricardo Blume era originario de Perú, el México pudo encontrar sus papeles más icónicos. Sin duda alguna él deja una huella imborrable en los escenarios por los cuales en algún momento él pasó. Ricardo ejerció la actuación desde sus 19 años de edad y terminó su última telenovela llamada Muchacha Italiana viene a casarse en 2015, algo bastante curioso ya que él también había participado. En la primera versión mexicana de la telenovela, en 1969, al lado de Angélica María. Aunque quisiéramos resumir un poco la extensa trayectoria de Ricardo Blume, esto sería casi imposible. Sus compañeros de teatro, televisión y cine lo han descrito como un gran compañero, un hombre de grandes valores y sumamente profesional. En su madurez fue reconocido como un primer actor y hasta pudo compartir su sabiduría con nuevos talentos como José Ron. A pesar de que Ricardo Blume ya llevaba algunos años retirado de la farándula, él pudo disfrutar de su familia hasta el final. Y aunque no se conoce la causa de su partida, se sabe que anteriormente tuvo algunos problemas con la neumonía, al igual que complicaciones propias de la edad que tenía. Se sabe que al momento de su partida, Ricardo Blume se encontraba en México, país el cual fue su hogar por más de 60 años. Aunque también el Ministerio de Cultura de Perú expresó sus condolencias por su partida. Esta noticia ha afectado a diferentes figuras y artistas del medio de la farándula, tanto de México como de Perú. A través de diferentes redes sociales, varios artistas lamentaron su partida y se pudieron despedir de él a través de sus cuentas personales. El actor Diego Luna utilizó su cuenta de Twitter para informar de nueva cuenta la partida. El protagonista de la película, Y tu mamá también, destacó la gran persona que era el actor peruano. A través de su cuenta oficial él mencionó, Partió el maestro Blume, siempre amoroso, hasta siempre admirado Ricardo Blume. Nos toca homenajearlo y recordarlo. Por su parte el actor y comunicador Víctor Trujillo, de igual manera a través de su cuenta escribió lo siguiente, A los 87 años, Don Ricardo Blume partió a su última gira. Por otra parte la actriz Gina Pedret escribió que desea que Dios guiara su camino con mucha luz y amor, además de que mencionó que fue un honor conocerlo y tener su cariño, no sin antes mencionar el gran ser humano que era. Sin duda alguna este gran actor deja un enorme vacío en el mundo del espectáculo, pero con todo respeto nosotros siempre vamos a recordarlo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida del gran actor Ricardo Blume. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.